Por eso estamos conectados con Margarita Meira, que es presidenta de la Asociación Civil Madres de Víctimas de Trata, una persona que sabe del tema, que se ocupa del tema, que desde 2015 esta ONG ha nacido formalmente, con de alguna forma el impulso de muchos movimientos feministas y con una lucha que viene desde hace varias décadas, ¿no? Por eso es importante su palabra y tratar de analizar juntos un poquito esto que está pasando. Margarita, es un honor, no es un placer para mí, Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo le va? Es un gusto para mí también hablar con los medios, que tanto hace falta y en este momento la presión de los medios está haciendo mucho. Yo llevo 32 años en esta lucha, desde el 2009 está la asociación nuestra constituida como asociación, pero desde el 2000 nosotros estamos desde el 91 con este tema. Desde el 91, en el 2009 constituimos la asociación porque no podíamos entrar en ningún lado, nadie te recibe, nadie te escucha si no tenés una ONG. Entonces tuvimos que armar una ONG, lo único que nos trae es gasto porque hay que llevar libros, hay que llevar contador, hay que llevar todo, para nada porque no tenemos plata, no tenemos nada. Pero bueno, es lo que te exige el Estado, para que puedas participar. En lugar de protegerte, el Estado te exige, es increíble. Pero bueno, así estamos. Está hecho para los ricos. Pero bueno, nosotros la peleamos igual y le seguimos poniendo el hombro, estamos luchando, tenemos muchos casos de pedofilia a lo largo y ancho del país, conocemos bien estas redes mafiosas. Este claramente es un caso de pedofilia, yo escuché decirte esto, esto es así, ¿no? Desde el primer día dije, esto es pedofilia y pornografía, no tiene otro nombre, no me vengan a decir que el chico se perdió, ningún chico se pierde, a los chicos lo desaparecen. Lo dicen los mismos compañeritos o familiares del Mene, a Loan no se perdió, a Loan se lo llevaron. Lo dicen los chicos, lo dice el perro, que Loan no llegó al lugar, está claro esto. Lo dice un tío, un familiar, que ellos fueron a comer naranja, en un naranjal que tiene dos árboles y que no tiene fruta, y que no hay cáscara en el suelo de que hayan estado comiendo naranja, y cuando llega el tío, no sé el nombre, cuando llega el tío, nosotros nos fuimos y ya se perdió. Sí, es increíble. Es increíble. Esa frase es un mensaje a lo que se lo estaban llevando, ya se perdió, ya estaba tan tranquilo. Exacto, exacto. Era un narquillo. Margarita, justamente respecto a este caso, la primera evidencia que uno encuentra es que al principio, por lo menos, yo hablo desde la inexperiencia, por eso te preguntamos, en principio pareciera que se había perdido mucho tiempo en la búsqueda, y eso seguramente debe traer consecuencias cuando la investigación se demora tanto desde un primer momento, ¿no? Por supuesto que lo hacen a propósito, como el caso Sofía, como el caso Guadalupe, como el caso Brisa, como el caso Fernanda Aguirre, como tantos chicos que no me vienen a la cabeza ahora. Dilatar, dilatar, para que no se encuentre. Me dijeron que es el mismo comisario del caso Guadalupe de San Luis, no sé si es verdad, pero me dijeron eso, tengo que llamar a la mamá de Guadalupe a preguntarle. El mismo caso, y es de manual, es calcado. Igual, igual al caso Sofía, al caso Guadalupe. Esto es pedofilia y pornografía. Ahí hay dos familiares, el tío que dice que ya se perdió, estos dos funcionarios que mintieron, cuando vos mentís, por algo mentís, yo no tengo nada que esconder, ¿por qué voy a mentir? ¿Por qué voy a mentir? Los chicos no mienten, me gustaría hacer, por eso queremos viajar, porque nosotros necesitamos que se haga una cámara de gestión a los niños. Que digan, ¿por qué dicen ellos que no se perdió, que se lo llevaron? ¿Lo vieron subir a un caballo? ¿Lo vieron subir en un auto? ¿Qué pasó? Esto se va a aclarar con una cámara GESEL, de ninguna otra forma. Y me dio mucha bronca cuando mintieron, que ya le hicieron cámara GESEL a los nenes. Escuchame, ¿cómo le vas a hacer cámara GESEL en el mismo momento? ¿La cámara GESEL no se prepara? Sí. Yo no puedo agarrar a un niño y hacerle una cámara GESEL. Está mal hecho. La cámara GESEL se le prepara a un chico, tiene que tener confianza con su psicóloga, tiene que tener confianza con la abogada que va a asistir a la cámara, para que ellos hablen y estén cómodos. No podés agarrar a un niño y hacerle una cámara GESEL. No, va a dar siempre negativo. Primero porque el chico está asustado, preocupado porque no está LOAN. Eso también hay que... Es todo un trabajo para una cámara GESEL. ¿Qué me dicen que le hicieron cámara GESEL? Mentiré al otro. A mí no, nosotros que tenemos experiencia. Lo que nos cuesta hacer una cámara GESEL a un chico. Porque el chico se va por las ramas, dice otra cosa y vos tenés que saber llevar y poder hablar y tiene que tener mucha confianza, mucha confianza. Margarita, a partir de tu experiencia, vos hablabas desde el 90, estabas peleando por estas cuestiones. Sí. A ver, si LOAN fue entregado a la mafia y lamentablemente hoy está en manos de una red de pedofilia, ¿ya es tarde de todo o no? Mirá, esto, si ya fue entregado a la mafia, es un tema porque la presión que hay de los medios y del pueblo van a tener que decir algo. Y desgraciadamente no quiero pensar lo peor, pero este caso se tiene que aclarar. Porque no vamos a bajar los brazos y la prensa está muy pendiente. Mientras la prensa nos siga acompañando, ¿esto se va a aclarar? Esta bestia de este militar que se quebró y quería hablar. ¿Por qué el fiscal no le tomó enseguida la declaración? Claro, ya le dieron tiempo que lo amenacen para que se calle o lo maten. ¿Por qué no le tomó declaración en el momento? ¿Qué está pasando ahí? Sí, la justicia, bueno, en principio vos que inclusive también planteaste críticas, ¿no?, respecto de cómo intervino un juzgado de instrucción en su momento, ¿no? Pero claro, ¿por qué no ha pasado un juzgado federal? Claro. ¿Por qué no pusieron en la alerta Sofía? Leticia Risco se fue para allá porque yo tenía una reunión con Leticia Risco y suspendió por otro caso, por una chica enterrada de nene que encontramos, que Leticia Risco nunca hizo nada, me dijo que viajaba a Corriente por el caso Lohan. Ahora yo me pregunto, ¿para qué se fue? Si no aplicó el alerta Sofía, ¿qué está haciendo? ¿Le hizo camarajes dignamente a los pibes? No, por eso queremos viajar, estamos viendo muchísimas irregularidades y la abogada está en este momento en tribunales tratando de adelantar los expedientes para poder viajar, si o si queremos viajar, nos están llamando, esto es lo que me preocupa, ¿por qué nos llaman a nosotros? La gente nos está llamando, que no confían. Y evidentemente no, evidentemente no, y ponen la confianza en aquellos que saben laburar en este sentido. ¿Vos qué crees? Digo, viste que se habla del comisario, se habla del marino este, un montón de cuestiones, ¿cómo se completa esta red de complicidades que de alguna manera operan siempre en este tipo de cuestiones? Yo entiendo que esto es de los poderosos, pero ¿cómo se completa esta red tremenda y mafiosa? ¿Con plata? ¿Con plata? ¿Con plata? ¿Esto se llama plata? ¿Cómo manejan los narcos la droga? ¿Con plata? ¿Compran a todo el mundo? ¿Acá hay plata? Un chico es muy caro, y lo dijo el nene de Pirámide. Es mucha plata un varón, mucha plata, desgraciadamente. Y por eso nosotros queremos visibilizar este tema, sí o sí. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Yo sé, Marguerita, que tenías poquito tiempo y te agradecemos muchísimo, porque sabemos a partir de lo que te comentaste a producción que tenías que retirarte, tenías cosas para hacer, seguramente que tienen que ver con esta cuestión. Yo te agradezco muchísimo por este ratito. Seguramente volveremos, si esto continúa, y ojalá se siga visibilizando a molestarte, porque es muy interesante saber y hablar con aquellos que, como vos, han puesto su vida para que estas cuestiones se solucionen, o que por lo menos ocurran lo menos posible. Así que te agradecemos mucho, y te dejamos en libertad, y me tomo el compromiso de volver a convocarte más adelante. ¿Puede ser? Sí, por favor, yo te pido desde lo más profundo de mi corazón, no nos abandonen. No nos abandonen, porque si ustedes nos abandonan, esto se cae. Ahí estaremos. Necesitamos. Decinos, por último, yo sé que hay maneras de colaborar con las madres víctimas de trata. No sé si tienen un... había escuchado hace poquito de tener un alias o algo así, o de último hacerlo llegar a producción, porque yo sé que necesitan dinero para sostener esta lucha. Estamos pidiendo dinero para viajar porque Madre está en rojo. La gente está colaborando. ¿Y de qué manera se puede colaborar? Necesitamos que digan. En la cuenta de Madres víctimas de trata está el alias sumate.mbt.peso. Y si no hay en Madre... Ok, sumate.mbt de Tilo. Sí, mbt de Madres víctimas de trata. M-b-conta-t.pesos. Bueno, ahí trataremos. Ahí pueden colaborar y si tienen algún problema que nos llamen, ahí está el teléfono de madre. Necesitamos ayuda económica para viajar. Yo no puedo llevar la abogada en un micro porque la abogada es voluntaria y también deja su trabajo para hacer esto gratis. Entonces necesitamos la ayuda de todo el país. Sabemos que es solidario. Gracias a la gente, Santi Maratea pudo comprarnos la sede. Hoy no pagamos alquiler. Somos propietarios. Y bueno, ahora le estamos pidiendo un esfuerzo. Que depositen lo que sea. 20 pesos, 10 pesos. Por supuesto. 20 pesos, lo que pueda. Entre todos se hace mucho. Ahí estaremos, yo lo creo. Muchísimas gracias por la nota y muchísimas gracias por todo lo que haces desde hace más de 30 años. Te mandamos un beso grande y te agradecemos y volveremos a molestarte seguramente. Otro para ustedes. Muy buenos días. Gracias, gracias. Era Margarita Meira, bueno, presidenta de esta ONG, Madres Víctimas de Trata, que como vos viste, no tienen un mango. No tienen un mango. No tienen manera de sobrellevar una investigación ni aportar a las causas con toda la experiencia que tienen. Es sinceramente, nada, es casi claustrofóbico hacer una nota así, sabiendo que en todo caso lo que pueden hacer es nada. Más allá de aportar su experiencia. Estaría bueno darles una mano. La cuenta, según dijo, era sumate.mbt, creo que la B es corta, pues víctimas de trata, punto pesos. Sumate, punto, mbt, punto pesos. Nada, ojalá se les pueda dar una mano.